Estos son los días finales de Thanos. Has presenciado el cuento de cuentos, cada momento de cada consecuencia en la vida del titán loco. Has visto su cruel nacimiento y la misericordiosa muerte de su tonta mano derecha. Has visto su ascensión hasta el patio de los dioses. Es su oponente final, su enemigo, barrido hasta el suelo por dos pares de sus propias manos. Has visto todo esto y has visto el vacío que eso ha traído en él. Pero aquí, en el momento final de todo, es algo que nunca verás de nuevo. Atanos, finalmente, en paz. Milady, viniste. De verdad está aquí. Pero, ¿por qué se detuvo? ¿Por qué no viene más de cerca? ¿Qué es lo que ella quiere? ¿Qué más quiere? Niño, ten cuidado. Tú, no. Esto es suficiente. No más. Estoy cansado de tus malditos juegos. Solamente puedo imaginar que tan cansado está el de ellos. ¿Qué más quieres de mí? ¿Por qué no puedes darme una réplica? He estado... Hemos estado dándote exactamente todo lo que siempre quisiste. No hay nada más que matar. ¿Qué más podrías? Oh. Ya veo. Con que tengo que matarte a ti. Por eso me trajiste aquí, ¿verdad? Jamás fue para matar al Surfer, ¿o sí? Le has dado todo a ella en esta creación. Pero eso es, ¿no es así? Tenemos que morir para estar con ella. Como todo lo demás. Así es, muchacho. ¿Y si Thanos debe morir? Nadie mata a Thanos. Excepto Thanos. No se supone que te lo haga fácil, anciano. ¿Lo harías? Bien. Acabemos con esto. Estoy ansioso para hacer las tareas de las que tú te estás encargando ahora. Antes de hacerlo, quiero decir. El Ryder era mi compañía. Pero simplemente era un estorfo. Y aquí estás. Abrasivo. Ha sido... Lindo. Sentir ese odio de nuevo. El hoyo sin fondo del deseo. El odio. Y que te conduce a la perdición. Una y otra vez. Ha sido... Bueno. No estar solo en estos días finales. Si voy a darte algún consejo para que puedas cargarlo en tu viaje de este día a este otro día. He visto muchas maravillosas cosas, Thanos. Cosas que, en cierto sentido, envidio que tus ojos jóvenes hayan visto de nuevo por primera vez en su vida. He cometido muchos errores. Pero he aprendido una cosa en mi tiempo. Y es que nunca debes... Pensé que querías morir en lugar de hablar, anciano. Perfecto, entonces. Y por supuesto. Esta sí como termina. La última... De las batallas de titanes. En los vestigios finales del tiempo. No había frío. La manera en que pelearon el uno con el otro. Con el caído fue... No cínica. No. Había algo más. Algo más en esta pelea. Cada Thanos... Hablaba. Una eternidad combinada de dolor... Y sufrimiento... Que se sacaban del pecho el uno del otro. Lidiando no con palabras o sentimientos. Pero en su propio lenguaje... De lágrimas... Y sangre. Cada golpe era un castigo... Por algún sentimiento... Muy escondido... De arrepentimiento. Ellos se importaban mucho... Muy dentro de sí. Por rendirse... Por no rendirse... Celos... De la ira... Y de la fuerza del uno del otro. Odio hacia su propia debilidad... E ira... Ira por la tristeza... Que nunca pudieron hablarle... A ningún otro ser vivo... En toda su vida. La ira... Que estaba creciendo por dentro... En sus puños... Y ahora siendo arrojados... El uno al otro en lugar... De hablarlo en alto. Cada uno gritaba... Y vociferaba... Y rugía... Contra el otro... Mientras el atardecer caía... En sus hombros... Ciertamente... La cosa que detestaban... Más el uno del otro... Era... Que eran la misma persona... Y tal vez eso cabe... En una consideración... Que Thanos... Ciertamente expresó... Mientras estaba matando... A sí mismo... A sí mismo... ¡Aaah! 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 Desde la primera vez... Que puso sus ojos... En su futuro yo... Thanos había pensado... Algo más... Que este pequeño momento... Este débil... Y patético anciano... Destrozado... Y suplicando... Ante él... ¡Aaah! 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 ¿Qué... ¿Qué estás esperando? La mirada en sus ojos... La mirada en sus ojos... Era de miedo... Porque al final vio el error... Que había sido traerse a sí mismo... A este mundo... ¡Acábalo! ¡Mátame! Y la realización... Que este sería la última vez... Que se viera... Cara a cara... Consigo mismo... Y aún así... Si pudieras preguntarle a Thanos... Y que te dijera... En qué creía... ¿Cómo es que creía... Que el universo... Iba a terminar... En su inevitable fin? Él te hubiera dicho... Con toda honestidad... Que no piensa demasiado en ello... Porque Thanos sabe... Que sea lo que sea... No importa... Como todo termine... Porque estará ahí... Para presenciarlo... ¡Vamos! ¡Acaba esto! ¡Por favor, Thanos! Y cuando llegue... Lo va a enfrentar de pie... ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Thanos! ¡Regresa y acaba con esto! Por favor... Los reyes... Nos suplican... ¡Cobarde! ¡Débil! Estás asustado... Solamente eres un pequeño... Y asustado muchacho... ¡Vamos! ¡Vamos! Y acaba lo que empezaba... ¡Ya basta! ¡No vas a dirigirme a hacer esto! ¡Tu trabajo por ti, anciano! ¿Quieres morir? ¡Entonces hazlo tú mismo! ¿Qué estás haciendo? ¡La gema está rota! ¡Tonto estúpido! ¡Y no podrás! ¿Tu Ghost Rider era capaz de cargar la piedra, no? Si tan solo alguien de nosotros tuviera un heraldo ahora mismo... ¡Thanos! ¡No hagas esto! ¡No me dejes aquí! ¡Así! ¡Destruido! ¡Destruido! ¡Vivo! ¡Solamente estás! ¡Estás condenándote a ti mismo! ¡Este es tu destino! ¡Y lo vas a sellar, muchacho! ¡Este es tu fin! ¡No podemos morir! ¿Tienes idea de lo que significa? Pero por supuesto que sí. Significa que tengo todo el tiempo que necesito. No voy a matarte, anciano. Pero hasta que seas cenizas y huesos, trabajaré todo lo que me resta de tiempo de vida para negarme a ser tú. Nunca seré como tú. Y te borraré. De una manera u otra. Un momento ha pasado. Y todo era como antes fue. Y después... Se rió. A lo cual le siguió un viento helado. No lo ves, mi amor. Estamos aún aquí. El chico... No hizo nada. Estamos destinados... A estar juntos. Y con él... El fin de todo. Porque verán... La respuesta de nuestro pequeño acertijo es simple. Mi lady... ¿Por qué te ves tan... ¿Cómo es que este maravilloso universo de nosotros... Arribó a este... Sangriento e inevitable final? Tú no estás vestida para una boda, ¿verdad? Él está acabado. Él me ha borrado. Mi amor... Antes de que me pierda... Respóndeme algo... Que me ha interrogado siempre... ¿Qué fue lo que hizo Thanos... Que no nos permitirá estar nunca juntos? Él ganó. Porque esto termina siempre de la misma historia... Que todas las historias que se han contado... Con muerte... Y nunca nada más... Si el video te gustó... Te pido que le des like... Lo compartas con todos tus amigos... Y si eres nuevo al canal... Te pido que te suscribas... Para que no te pierdas el video... De la siguiente semana... ¡Gracias!